Yo solo quiero cantar hasta la salida del sol Quiero olvidarme de todo, vivir en tu corazón Yo solo quiero bailar hasta la salida del sol Quiero dejarme llevar Donde me lleve tu amor Estoy cansado del destino y hasta he perdido mi fe Estoy cansado que todo, que todo salga al revés Estoy pasando las horas sentado en mi habitación Estoy perdiendo mi tiempo buscando una solución Y cuando está todo mal Algo me viene a salvar Es tu recuerdo, mi amor Lo que me hace continuar Yo solo quiero cantar hasta la salida del sol Estoy pasando las horas viendo mi vida hacia atrás Mientras siento que en mi mundo, mi mundo puede estallar Estoy buscando mi alma, la que un día se fue Estoy buscando mis sueños, los que un día dejé Y cuando está todo mal Algo me viene a salvar Es tu recuerdo, mi amor Lo que me hace continuar Yo solo quiero cantar hasta la salida del sol Quiero olvidarme de todo, vivir en tu corazón Yo solo quiero bailar hasta la salida del sol Quiero dejarme llevar Donde me lleve tu amor Donde me lleve, donde me lleve Donde me lleve tu amor Donde me lleve, donde me lleve Donde me lleve tu amor Sí Oh, hasta la salida del sol Hasta que salga el sol Oh, hasta la salida del sol Cantar y bailar y volar ¡Gracias! ¡Gracias!